Muy buenas tardes amigos, aquí estamos aquí con un buen amigo aquí de la comunidad de Aguanoato, Ixacán, venimos a visitar aquí su granja, muy bonita chivas, miren, que bonitas este, las acabas de encerrar ahorita amigo? Si, este, que tan difícil es ahorita andar en el cerro con ellas, o hay mucha pastura, mucha comida, cuéntenme? Pues ahorita todavía hay mucha, todavía, ahorita no se dificulta mucho, eh, ¿está rodeando ahorita o no? Ah, poca, poca, ahorita ya están en, ya secando, caí, se están secando, todas, pásale poquito para acá para que las tomes así, ya están secando, ya son muy pocas las que dan ahorita, eh, porque, no, están muy bonitas, este, estoy viendo que trae ya bastante stogge, ya, ya, ya hemos metido dos, pero, ahora quisimos empezar con el sane, a ver qué resultado nos da, si, este, sus planes, cuáles son, hacer una línea o cruzadas o lo que le dé leche, su propósito? Pues, buscar que nos den leche, que nos den leche, es lo que yo tengo, pues, en concepto también, mire, si nos dan leche, nosotros no tenemos, o, 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 si se nos dificulta el plan de registro, porque nos ganamos con llevar una línea, es mejor llevar, este, bueno, con bueno, ya sea zanen o alpinas o togenbur, o criollas revueltas, pero tener una buena producción, pues, de leche y carne, porque están muy bonitas, están muy gordas, eh, poquito, yo las miro, muy delgadas todavía, ¿todas les faltan? Sí, oh, muy bien, entonces, ustedes hay más o menos para, para este, para cuándo, que, para cuándo le empiezan a parir las que ya están corridas? Para el 15 de noviembre, en adelante, en adelante, o sea, que vamos a tener este chivito, ya, ¿cuántas trae en total? Ahorita harán unas 45, unas 45, mira, pásale, para que tome los chivos de allá, de allá, pásale hasta allá, toma los sementales que tiene ahí, muy bonitos sementales, eh, a ver qué es el resultado, no, yo creo que nos va a dar buen resultado, mire, todo el tiempo, este, tomar de, de una clase, de otra, yo pienso que, si nos ayuda bastante, si nos ayuda bastante, toma las chivas acá, a este lado, si, este, muy bonita, yo, yo tenía ganas de conocer aquí, también, este, su rebaño, pues, así, como, como se miraba, ajá, ¿qué tan relaja son para cuidarse? Calmada, 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 oh, muy bien, acércate un poco para acá, este, ahí está, y este, calmada, y ahorita, ¿dónde están dando maíz, nada? Nada, son nomás lo que, lo que agarran, lo que agarran, pero, si les da maíz en la seca, si, les doy, poquito pastura, eh, llegando de, de allá, del cerro, este, no se le han enfermado, hasta ahorita no, eh, vacunamos y, desparasitamos, y, bien desparasitada, y, vitaminamos, este, se miran muy bonitas, yo, por eso le digo que, si no se le han enfermado, pues, se miran muy sanas, ajá, no, hasta ahorita no, toda, toda chiva que está, remoliendo, rumiando, así, bien, así, como, como aquella o esta, mire, eso significa que están, bien sanas, porque, yo no miro que represente así, nada de tristeza, ni una, no, ahorita andan, bien todas, pero que también las traigo, incuidadas de los cuernos, hay que no se vayan a, pues, a golpear, pues, porque, en el tiempo que les daba, así, me golpearon, aquella de arriba, aquella café, aquella de allá, y fue donde, se los empecé a, a cortar, porque, no, pues, es lo que ando cuidando, uno, y, pa, si, si, y así, ya nos atorpearon, juez y juan, si, pásame la libreta, no, pues, este, no, pues, muy bonitas, eh, yo, la verdad, estos animales, desde que yo estaba chico, me han gustado mucho, yo, eh, llegué a tener una manada de 40, ajá, y, pues, ahora me siguen gustando todavía, y, yo creo que son los animales, unos de los animales más bonitos, ¿no crees usted? si, porque, ¿cuánto tiempo tiene usted con ella? pues, digamos, tenemos unos, 13, 14 años, pero, como, éramos, llegamos a 80 chivas, pero, vendimos la que miramos, que, que no, que no daban mucha. como, que dice, empezó el proyecto, así, con su papá, o, usted. empezamos con dos, con dos, con dos, con dos, y, ¿dónde íbamos ya? no, pues, y luego, dice, que llegó más lejos, o sea, ya, no, pues, empezamos con dos, que me compraron, y, pues, ahí, vamos para arriba. este, en el intermedio, déjenme, mandarle un saludo a unos amigos, ¿no? sí. Quiero mandar un saludo a María Rivas de Salem, New Jersey, Esteban, Julián, de Tustepe, Oaxaca, Juan Serrato, paisano aquí de Michoacán, Alejandro Aguilar, un bien seguidor, Isauro Flores, en Oxnard, California, un saludo para todos amigos, y, y aquí le estamos mostrando nuevamente, lo bonito que es de, lo natural del campo, porque esto es natural, esto no, son chivas que se cuidan en el cerro, bueno, aquí estamos platicando con, con el buen amigo, y, nos está explicando también su, su profesión, y, y no se enfada, amigo. pues, yo creo que ya se acostumbro uno, ¿se acostumbro uno? a andar con ella. ¿Sí le tiene fiel usted al beneficio de ella? sí, a lo que he mirado, sí. muy bien, este, ¿qué nos dice de las personas ahorita, pues, que, en vez de perder el tiempo en la calle, se dedicaran a algo así, no? pues, a la, a la, a la vez de, de andar uno, a, en la calle, en la calle, mejor con un animalito, un animalito, porque, pues, ahí no pierden un tiempo allí. no, y la verdad, y la verdad que no pierden el tiempo, y aparte, tienen un, como le dijera, algo por una emergencia, sacar un dinerito, algo, porque, también, yo no, yo no critico a la gente, que no le guste trabajar, o que sí, pero, yo digo que, para todos hay oportunidades, en el campo, en el campo hay oportunidades, en el campo hay este, como le dijera, forma de mantener un animalito, ya sea una vaca, una chiva, o, o alguien que también cree algunos cerditos por ahí, pero muchas de las veces, también, por no, es que todo es trabajo, ya ve que, pasan fiestas, y hay chance de ir a la fiesta, y si no, pues, aguantarse, pero, a seguirlas, pero siempre hay este, oportunidad de ir a, a disfrutar un poco, a la fiesta, si, para todo hay tiempo, hombre, y además, además, este, es un buen, yo digo que es un buen, este, una buena inversión, una buena inversión, más que nada, este, encierra, a mí lo que encierra, tardecita, a las 6, a las 7 y media, mucho, 7 y media de la tarde, llueva, o truene, así, y las chivas están impuestas a su horario, ya, ya saben, aunque, esté lloviendo, todo sonan, qué pasa, qué pasa, si se las pide, trae antes de la hora, que ellas están acostumbradas, no quieren, no quieren, ya de las 6 en adelante, se vienen más o menos, porque ya ve que hay personas que las acostumbran, a encerrar a las 4, 5, y, y las chivas ya saben, o sea, como que ya saben el horario, de salida y de entrada, son unos animalitos muy nobles, la verdad, yo, yo la verdad le digo, son unos de mis animales favoritos, y, mira nomás, pásale ahí, la toma a todas, pásale a todas, si la toma, para quedar, qué bonita, esas moras, esas moras, yo tengo ganas de ser muy chivos de ese color, yo dejé el papá de, de ellas, pero se fue acá, para, a Pomacuaro, a Pomacuaro se fue, órale, y, y pues si me salieron, pues son de primer parto apenas, a ver, vamos a mirar a ver qué, a ver qué tal salió ya, según el parto, no, yo al verlas son unas chivotas, unas chivotas demasiado desarrolladas, yo creo, yo creo que esas, en el conocimiento que tengo yo, si las llega a cruzar con un, con un alpino, o con un este, yo creo que más bien con un alpino, un nubio, yo creo que le salen unas, pero bien bonitas, grandes, grandes, porque, porque la chiva está grande, ya con un ejemplar de esas, sobrevisa, no, pues muy bonitas, y este, y que bueno amigo, que la verdad, este, nos dio la oportunidad, aquí de visitarlo, aquí a su granja, y, su majada aquí, bonita, muchas gracias, yo a mí me gustan mucho las majadas, así mire, porque, estas majadas representan, francamente, lo que es la verdadera majada, ya cuando tenemos una majada, ya de que de, alambre, y que con tejabán, ya más acá, y que de tabique, ya es otra cosa, pero esto es lo bonito, a mí me encanta, el aroma del estiércol mojado, y el aroma del estiércol, más que no trae, ahorita el chivo no, no está en corrida, pero me gusta, está en el aroma del chivo, o sea que, no, ahorita, como ya, que tendrá lo, lo que tiene el mes, 20 días, que anduvieron las, las, las que son, este no le brinco, ni una, todo el pequeñito, ese, todavía no, ese que está ahí echadito, pues, ese todavía no, ese va a andar brincando, por allá, hasta el año que entra, para abril, mayo, va a estar bien bueno, ya para, para que haga este, sus montas, y si todavía andaba, de este tamaño, cuando hicieron corrida, las, las primeras, y ya, pues, este lote no, no dejó, no, este, muchas gracias amigo, por la, por la fortidad, y, 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 esto, este, vamos a visitarlo, en otra ocasión, cuando estén paridas, a ver, como están, las, las grillitas, pues, y todo, este, amigo, nos vamos a despedir, vente acá, por una toma de acá, nos vamos a despedir, este, nos vamos a despedir, aquí, de esta, bonita majada, con, con estos ejemplares, tan bonitos, recuerden, que siempre hay que, reconocer lo bonito, que es el campo, y, hay que reconocer lo bonito, que son los animales, lo natural, que es cuidarlos en el cerro, todo lo que conlleva, y, y, esto es lo natural del campo, y, vamos a seguir adelante, promoviendo, y, mostrando, todo lo que verdaderamente, lo rústico, del trabajo que hacen aquí, los, los amigos y compañeros, aquí de la región, muchas gracias, y estamos para la próxima, nos vemos para la siguiente. Gracias.